Este televisor lo compré más o menos por los mil novecientos ochenta y tres, ochenta y cuatro, ochenta y cinco, más o menos. A color, a color. Es un televisor a color, muy bonito, pa' que se veía muy bonito su imagen, muy elegante. Estas antenas. Por algo en japonés, pues. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Ahora, ya lo destapé, ya descargué la pantalla. Lo peligroso este televisor se encuentra acá en este agujero, ahí donde va este chupón. Donde va este chupón. Acá hay catorce mil voltios cuando está conectada la pantalla. Si medimos, hay catorce mil voltios DC. Cuando está conectado la pantalla. Porque la pantalla se comporta como un condensador. Esto es lo peligroso, catorce mil voltios. Ahora, ¿cómo lo descargo? Muy fácil. Este desarmador lo pongo acá. Lo pongo acá en esta, en esta, en este cable que se llama tierra. Acá lo pongo en tierra. Se pone en tierra y con este otro destornillador se juntan los, se juntan. Entonces, y esta parte del desarmador, esta parte plana, va, lo empujo hacia el chupón. Debajo del chupón, ahí nomás. O sea, esto todo así. Ya. Así, lo levanto, o sea, y lo meto hasta acá, hasta donde está la conexión. Entonces, pero tenemos que chocar, tenemos que chocar. Un desarmador a tierra y el otro desarmador va al chupón para descargar la pantalla. Ahora, no vayan a pensar que como hay catorce mil voltios, no vayan a pensar que en el momento de descargar va a sonar, ¡pum! No, nada. Apenas, ya está, descargado. O sea, no hay sonido, no hay explosión, no hay nada de eso. Muchos piensan que al descargar, como hay catorce mil voltios, piensan ya que va a haber explosión. No es así. Ahora, este televisor es catorce pulgadas. Aquellos televisores más grandes, que son por ejemplo treinta y tres pulgadas, en el chupón, conectado a la pantalla, hay un voltaje de treinta y tres mil voltios. O sea, en la pantalla, el voltaje es igual a la medida del televisor. Si el televisor es treinta y tres pulgadas, en la pantalla es treinta y tres kilovoltios, kilovoltios. Estamos hablando de treinta y tres mil voltios. Este televisor solamente tiene catorce pulgadas, entonces tiene el chupón de doce mil voltios. Ahora lo que voy a hacer es, voy a sacar todos sus, voy a sacar su perfeta, voy a sacar todos sus componentes, que me van a servir para otros proyectos. Y como recuerdo, voy a dejar solamente la pantalla con su envoltura. Como recuerdo, porque este televisor me dio muchas satisfacciones, lo llevo siempre en mi recuerdo. Y nunca se, nunca se, nunca se, nunca se, nunca se valoró. Nunca falló, nunca falló, años de años. Nunca falló, hasta ahora último, después de la pandemia que lo hemos aprendido. Bueno, ha estado funcionando solamente la pantalla, pero no había imagen. Y como ahora es más difícil reparar esto por los componentes, ya decidí desarmarlo. Sí, se me logró el selector de canales. Y, pero lo malo que este televisor no tiene entrada para, para dividir, pues, si no le hubiera puesto dividir. Pero no tiene entrada. Ahora acá, acá tengo su antena que me va a servir para hoy. ¿Y esto es la antena? ¿Y esto sirve? Sí. Todos estos componentes también me van a servir para, para mis clases, pues, de electrónica. Acá, acá hay una fuente, ven, mírame. Acá, este televisor, como todo televisor, tiene su fuente de alimentación. Y acá está su transformador. Es semejante transformador. Este, este, alimenta, pues, a todo el televisor la fuente de alimentación. Todo el equipo electrónico, o la mayoría de equipos electrónicos, tiene su fuente de alimentación. También los televisores LED modernos, llevan su fuente de alimentación, pero su voltaje son bajísimos, pues, bajísimos. En cambio, esto, pues, aparte que tiene mucho consumo, su fuente necesita buen amperaje. Entonces, esta cajita que ven acá, es el selector. Este es el selector de canales. Pero esto ya no encuentro, pues, ahora. Ya es difícil encontrar esto. Como son televisorios antiguos, ya es difícil. El que está fallando es este. Como te digo, está bien la... Iluminaba la pantalla, todo. Pero no salían los canales. Entonces, este... Porque no se podía cambiar. Este selector está mal. Y no se encuentra ahora. Lo malo es que no tenía entrada para DVD. Ahora, podría haber buscado, pues, una entrada dentro de la rejeta. La entrada al amplificador de video. Pero eso ya es muy complicado en la vida. Bueno, este televisor ha durado bastante. Más que nada, por... Que hay que... Yo respeto mucho a los japoneses. Porque yo he trabajado una vez con una misión japonesa. Que vino acá a poner la red de microondas en nuestro país. Son muy disciplinados, muy inteligentes, muy buenos. Y ellos han hecho... Los japoneses, pues, sus equipos son de calidad. Por calidad. Sus componentes de primera.